Descubre los 4 mejores productos, Nestlé Caja Roja entre ellos. Los bombones de Nestlé Caja Roja son deliciosos. Me encanta que vengan en una caja con diferentes sabores para elegir. Cada bombón tiene una textura suave y cremosa, y se pueden sentir los diferentes sabores de chocolate en cada bocado. La presentación de la caja es muy bonita, y es perfecta como regalo, o para disfrutar en casa. La cantidad de 800 gramos es bastante generosa, y permite que los compartamos con familiares y amigos. Sin duda, recomiendo Nestlé Caja Roja bombones de chocolate para los amantes del chocolate. Los bombones de Nestlé Caja Roja son verdaderamente deliciosos. Su sabor es dulce pero no empalagoso, y la textura es suave y cremosa, con diferentes variedades de relleno que sorprenden y complacen a cada mordida. La presentación en la lata es elegante, y permite que los bombones se conserven en perfectas condiciones por mucho tiempo. Además, son ideales para regalar o compartir en ocasiones especiales. Definitivamente, recomiendo este producto a todos los amantes del chocolate. Acabo de probar la caja de Nestlé bombones de chocolate y estoy impresionado. La presentación del paquete es elegante y fácil de abrir. Los bombones en su interior son una delicia para cualquier amante del chocolate. La variedad de sabores y texturas te permite disfrutar de diferentes experiencias de sabor. El chocolate es suave y cremoso, simplemente delicioso. También es un gran regalo para amigos y seres queridos. Definitivamente volvería a comprar esta caja de bombones de chocolate. Altamente recomendado. He comprado la caja de Nestlé Caja Roja bombones de chocolate de 2 kilogramos y ha sido una excelente elección. Los bombones son variados y deliciosos, perfectos para compartir con amigos y familiares en reuniones y eventos. La presentación es atractiva y la calidad del chocolate, es muy buena. El precio es razonable teniendo en cuenta la cantidad de bombones que incluye la caja. Definitivamente recomiendo este producto para los amantes del chocolate, y los que buscan un dulce capricho de vez en cuando. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.